17ª edición de la feria internacional expo caribe y foro de oportunidades luego de cuatro días estrechamiento de las relaciones comerciales y de cooperación quedó clausurada en santiago de cuba la 17ª edición expo caribe 2022 en la gala estuvieron presentes las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia así como ministros embajadores representantes de las empresas y demás actores de la economía cubana expo caribe no fue sólo un evento expositivo sino que se posicionó como una plataforma de negocios caribeños sentenció antonio carricarte presidente de la cámara de comercio de la república de cuba por su parte beatriz johnson urrutia gobernadora de la provincia anunció el acuerdo de quedar instituido la reunión de los presidentes de la cámara de comercio de los países del caribe como parte de las sesiones de trabajo para citas posteriores también recalcó que los cuatro días de exposiciones han sido para fortalecer y consolidar las relaciones bilaterales con las nociones caribeñas seguir transformando la economía de cuba con los nuevos actores económicos en la jornada fueron entregados los premios de calidad y de comunicación a las empresas ronera central corporación cubarrón a empresa mixta ron santiago empresa de acopio beneficio y torcido de tabaco de santiago de cuba lubricantes cubalup compacto caribe biocuba farma delegación mintur gran piedra vaconao y a la mipime cobranza de holguín en palabras finales madeleine cortés barquilla directora de desarrollo del gobierno provincial y coordinadora general del evento hizo la convocatoria a la edición 18 de expo caribe que se desarrollará en junio del 2023 la segunda bolsa comercial del país es una mezcla de cultura e identidad además de abrir oportunidades para el intercambio y diálogos de negocios entre cuba y la comunidad del gran caribe en poste el desarrollo económico y beneficio del pueblo desde santiago de cuba osvaldo monterrey rocio lópez pardo y dailin herrera vallar sistema informativo de la televisión cubana